Quiero pedir al equipo que nos grave y le voy a pedir a mi amigo, el periodista independiente, maestro en comunicación y martillo de los fachos, el buen Manuel Ibarra, que me ayude con esto. Primero te saludo otra vez, Manuel, estabas con nosotros antes de que comenzara la mañanera y entró de improviso. Te vuelvo a saludar porque nos quedamos en un tema muy importante. Te quitaron la papa de la boca cuando, como dice Sergio Mayer, el bailarín exótico y artista del burlesque. Mientras hablabas, pues entró la mañanera. Pero estábamos analizando cómo es que el defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, es una reverenda mamada. O sea, su persona es una mamada. Sí, esa es la palabra y le ofrezco disculpas a usted que nos ve y que nos escucha porque pues este es un programa para adultos, pero es una verdadera mamada lo que es ese señor. ¿Por qué, querido Manuel? Porque se le ha pasado justificando a su amigo, el narcotraficante Genaro García Luna, quien ayer fue sentenciado a 38 años de prisión por una serie de delitos de los que fue encontrado culpable ya hace meses. Conspiración internacional con un cártel para el trasiego de drogas, conspiración para la distribución y posesión de drogas, participación en una organización criminal, conspiración para importar drogas. Y lo que dice Ciro y su ayudante muchas veces ahí en la cueva de los malandros Radio Fórmula es que no hay pruebas en su contra, que fueron puras declaraciones de criminales las que lo metieron en este lío. Cuando se habla de montañas y montañas de evidencias. Le mandé una captura al respecto a don David y a doña Ceci, si quieren ponerlo ahorita. Don David, a ver, pónganos por favor la captura que nos mandó el buen mando Anibarra. De las evidencias de que sí hay muchísimas pruebas. Pues mire. Mira nomás, mira. Para que no digan que es la jornada sin censura, un medio chairo desde el norte, el universal. Ustedes la pueden buscar. Presentan casi 60 mil documentos de pruebas en caso contra Genaro García Luna. Ahí está. Ahí está. Ahí está, Toño. No, no, es que. Pero veamos cómo ha andado el tratamiento a esta nota. Ahí en la cueva de los malandros. Son dos cuevas de los malandros. Radioformula y Grupo Imagen. En esas dos cuevas de los malandros, Manuel y querido Pulgo Consentidor, se la han pasado pues diciendo que Genaro García Luna es inocente. Que el pobrecito fue acusado injustamente por una bola de criminales. Y que pruebas en su contra no hay. De hecho, anoche, querido Manuel, un muy afectado Ciro Gómez le iba casi al punto del llanto. En su editorial para Grupo Imagen salió específicamente a decir eso. A asegurar que según esto no hay pruebas en contra del pobrecito de su amigo Genaro García Luna. Escuchemos. Las cosas como son. Genaro García Luna ha sido condenado sin una prueba. Una sola prueba en contra. Ha sido condenado por los dichos de los narcotraficantes a los que combatió. Las cosas como son. Me veo mañana, mañana, mañana. Mañana la despedida. Me veo mañana, mañana. Mañana, mañana será otro día. Mañana. Mañana por fin ya voy a dormir muy intranquilo. Perdone, de verdad. Yo sé que hay mucha gente que me dice no seas pelado, Toño, no seas pelajustán, perdulario. Pero este güey es una mamada. O sea, de verdad. Se presentaron montañas y montañas de evidencia. 60, más de 60 mil documentos. 60 mil documentos que tuvieron que analizar durante meses y meses antes de que comenzara el juicio, querido Manuel. Las pruebas son, pero mira. Una montaña, una montaña. Y antes de que comenzara la mañanera, platicábamos tú y yo de cómo es que, pues precisamente, este personaje obtiene la defensa de muchos otros cuestionables como el saco de Puz. Javier Lozano y del degenerado ese de Pedro Ferriz y Jart, que desde hace tiempo estaban diciendo, a ver, todavía no lo sentencian. Todavía no sabemos si es culpable o no, no, no. A ver, momento, como diría Clavillazo. Desde hace meses, Genaro García Luna fue encontrado culpable de manera unánime por un jurado de los Estados Unidos, compuesto por 12 personas que representan al pueblo de los Estados Unidos. Fue encontrado culpable de todos esos delitos de los que lo acusaban. Y aunque insistir, conspiración internacional con un cártel para el trasiego de drogas, conspiración para la distribución y posesión de drogas, participación en la organización criminal, conspiración para importar drogas. De todo eso fue encontrado culpable de manera unánime y el juez, dándole la razón al pueblo de los Estados Unidos que representa ese jurado de 12 personas, lo declara culpable y cita a una audiencia superior para la, no superior, posterior para la sentencia. Esta audiencia desafortunadamente se ha estado atrasando, 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 hasta que finalmente llegó ayer a su fin. Ayer fue sentenciado y durante todo este tiempo estos cuates salieron a decir es que es que no ha sido condenado, es que no ha sido declarado culpable. Discúlpame, pero sí, o sea, me sorprende del saco de pus que si algo tengo que reconocerle es que tiene mucho conocimiento sobre el derecho, es un buen abogado, no? Bueno, salió de ahí de la libre de hecho. Bueno, buen abogado, entre comillas, sabe de derecho, no? Porque bueno no es. No, es un coyote, no es un tipo muy nefario también, como su gran amigo Genaro García Luna y Felipe Calderón son. Vamos, la definición de nefario para el diccionario son esos tres personajes, unos más, otros menos, pero de que sabe de derecho, sabe de derecho. Me sorprende que este cuate que sabe de derecho, pues no tenga idea de que una cosa es la declaratoria de culpabilidad y otra cosa es la sentencia. Acá en el derecho procesal de los Estados Unidos, no? O sea, una cosa es que ya fuera encontrado culpable. Ya eso es cosa juzgada, como se dice el derecho mexicano. Ya fue encontrado culpable de estos delitos. Y otra cosa es la sentencia que le va a dar el juez. O sea, y aún así se puso a defender a su amigo frente a Marco Cortés, quien por cierto también fue exhibidote por la doctora Claudia Sheinbaum en la mañanera, Manuel. Lo exhibe y se la pasa mintiendo y defendiendo este cuate que es absolutamente indefendible. Cuál es? Cuál es tu pensamiento sobre el actuar de los defensores de Genaro García Luna hoy? Que pues ya no hay nada que defender. Ya el tipo está sentenciado a 38 años de prisión, lo cual por mucho que se porte bien, que obtenga la llamada buena conducta, reducción por buena conducta, lo más que le pueden reducir la sentencia con los años ya servidos es a 27 años y medio. O sea, salir a los 83 en el año dos mil cincuenta y uno. El año de nuestro señor dos mil cincuenta y uno. Así es. No, Toño, mira, esto lo habíamos comentado ayer que Ceci y Chente tuvieron la amabilidad de invitarme a la transmisión especial con con el profe Paco Cruz y con el señor Herrera Valle. Yo creo que le está dejando ya ves la teoría del del garrote y la zanahoria, no? Le está dejando una zanahoria a Genaro García Luna. Recordemos que todavía quedan dos semanas de apelaciones y la única salvación que tiene Genaro para no no morir en la cárcel o no salir a una avanzada edad sería hacer algún tipo de trato y a las únicas personas que pueden entregar que son de cierto interés por haber estado arriba de él, en teoría en el escalafón, son Vicente Fox y y el espurio Felipe Calderón, no? Ahora bien, como estábamos señalando hace rato antes de que entrara nuestra presidenta, estas defensas son patéticas, de hecho le mandé a Ceci, no sé si viste porque no sé, creo que no, porque pues igual que nosotros andas en friega con el trabajo, este, pero ya y creo que hoy en la mañana entrevistó a este briago Ciro, este, que ya tiene ahí peloche estilo Carlos Salinas, y pues nada más se dedican a decir lo mismo, no? O sea, decir, este, es que no hay pruebas, es que, es que nada más es de habladas de dichos de narcotraficantes a los que él convirtió, pero pues él no combatió a los narcotraficantes, o sea, no los combatió que estuvo aliado con un, con un cártel que era el cártel de Sinaloa, eso lo sabes, lo sabes tú, lo sabemos yo, lo sabemos todos, aquí, que por cierto le mandamos un saludo a la gente del chat que anda ahí, este, a Lalita, Miriam, etcétera, muchos paisanos que ven sin censura, muchos y muchos paisanos, tuvieron que salir huyendo del país por la inseguridad, se vaciaron ciudades enteras, pueblos enteros en la frontera, bueno, yo recuerdo en la colonia que vivía con mis padres todavía en Tijuana, la cantidad, Toño, de, de casas que se quedaron abandonadas porque la gente se fue a vivir a otro lugar, a Ciudad de México, a Estados Unidos, o sea, por la inseguridad y que este señor venga a decir que, que, que luchó contra, contra el narco Calderón y que todavía le dé este señor Ciro Gómez Leiva, los dos decadentes que en cuestión de horas, creemos, van a estar juntos allá picándose el ombligo en, en Madrid, con toda la malandrada, Salinas, Peña, etcétera, etcétera pues es, es una burla, ¿no? Y no solo es, no solo es Ciro, aquí más podríamos contar, Toño, entre los defensores a ultranza de, de Genarco, estaba este señor Carlos, Carlos Marín, otro, otro, un plagiario, un plagiario que tú y yo sabemos, Toño, que estamos en este asunto del periodismo, que se robó el manual del periodismo de, de este, de leñero, ¿no? Lo registró él a su nombre y aunque él no lo escribió, pero pues se lo registró y cobra regalías, ¿no? Un ladrón de libros. Y otro que vi con la misma cantaleta de que los narcos y que no sé qué, que no, no hubo pruebas más que testimonios, es el monero fascista Puerco Calderón, otro, retrógrada, misógino y racista. Y bueno, ante estos comentarios, pues le pediría a don David que nos vuelva a poner esa nota que ustedes pueden consultar en el Universal y en cualquier otro diario donde se confirma que 60 mil documentos se presentaron, 60 mil, no son 60 mil páginas, cada documento puede tener una o varias páginas. Entonces, decenas de miles de páginas se presentaron como evidencia de documentos contra Genarco García Luna. Y ahí está, como bien dijo Toño hace un rato que también tiene estudios en, en, en leyes, por esto es que sería uno de los motivos por los cuales tomó tanto tiempo para la Fiscalía armar el caso y por lo cual el juez Cogan daba este prerrogativo, tanto por esto como por las, las chicanas de, del, del abogado defensor que salió muy calladito ayer, por cierto Toño, eh, no, no salió echando pullas como, como este de Castro, como solía ser Toño. Oye, y te iba a decir, eh, le voy a pedir al equipo que nos grabe para saludar con muchísimo gusto a mi compañero y amigo, al director de Cisensur, el periodista Vicente Serrano, quien ayer tuvo una cobertura interesantísima de esa, de esa la sentencia del narcotraficante Genaro García Luna y quien estoy seguro pues se muere por presentarnos la apología que hacen dos infames a precisamente el narcotraficante Genaro García Luna. Ya, ya hay una entrevista entre el defensor de los malandros, eh, Ciro Gómez Leiva y el malandro Felipe Calderón. Vicente, te saludo con mucho gusto, bienvenido a este momento histórico para los mexicanos. ¿Cómo estás mi querido Toño? Saludo con mucho gusto a Manuel Ibarra que también...